Música Sí, la verdad es que el Ministerio de Cultura se complace en informar que de la convocatoria de estímulos al Premio Nacional de Novela pues el ganador ha sido Evelio Rosero. Los cinco finalistas fueron novelas históricas. Nosotros lo que hacemos es propiciar este tipo de espacios para reconocer a nuestros grandes intelectuales y a nuestros grandes artistas. En esta oportunidad el jurado completamente independiente pues definió que fuera Evelio para Felicidad de los Colombianos y creo yo que de su tierra, donde nació, de pasto. De manera que nada, nos complace muchísimo y una gran felicitación al escritor. Nuestro compromiso como Ministerio de Cultura es hacer que su obra llegue a las 1.404 bibliotecas públicas que tenemos en el país. Tuvimos un trabajo muy gratificante y a la vez muy exigente las dos cosas juntas porque lo cierto es que tuvimos entre manos libros de un gran nivel grandes escritores evidentemente y grandes libros por ende el trabajo en sí fue más gratificante siempre es muy gratificante leer buen nivel literario y al mismo tiempo eso volvió ardua la elección. El libro de Evelio es un gran libro que ha sido destacado entre otros grandes libros también y fue una experiencia para mí muy valiosa la del intercambio en el jurado en la medida en que no se trata solamente de una cuestión de gusto qué libros nos gustaron más o menos por tales razones o por tal otra sino un verdadero intercambio sobre criterios de valoración literaria criterios de lo que esperamos de un libro incluso criterios de encuadramiento genérico qué entendemos por novela qué puede ser una novela o no de manera que ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora donde también he aprendido mucho. Bueno, es un premio para mí muy significativo primero teniendo en cuenta a los escritores finalistas son los mejores escritores de Colombia cualquiera de ellos era digno de recibir este galardón y segundo porque según las palabras de la ministra mi obra ganadora, La carroza de Bolívar va a tener una gran distribución a nivel nacional en las diferentes bibliotecas del país eso lo hace muy encomiable el premio. ¿De qué trata la obra a grandes rasgos y por qué cree usted que le llamó la atención a los jurados? Bueno, la novela trabaja el carnaval de Pasto el tema histórico Simón Bolívar y el paso de los libertadores por el sur de Colombia en 1822 la llamada Navidad Negra una de las primeras masacres que ocurren en nuestra historia que dio ejemplo a otras masacres a lo largo de nuestra historia nacional eso es a grosso modo la novela tiene también otros aspectos por supuesto puramente de ficción, literarios. ¡Suscríbete al canal!